Yo sé que me quiere mami, yo sé que me ama y por la del mundo vieja usted yo la quiero ver llorando Pero pa'l lente de odio se están llenando Porque el hijo soy yo que se está buscando Si te plantaste tan claro del proceso Si estás hablando con el blanco, te hice blanco y eso Mi lana te hacen un punto atrás de un par de pesos Pero presos a 30 no me hablen de eso Presos a 30 no me hablen de eso Presos a 30 no me hablen de eso Cortando la escuela no le pusieron asunto Y anda con un sobrinito mío robando juntos Yo lo chanceo por su papel difunto Robando por aquí mismo calentan el punto Y tan 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 Tú sé que me quiere mami, yo sé que me ama y por la del mundo vieja usted yo la quiero ver llorando pero par Podcast de hoyo se están llenando porque el hito soy yo que se está buscando si te plantas te está claro del proceso si está sonando con el Blanco te hice blanco hieso y las llenas te hacen un burte otra de pa er de pesos pero preso a 30 no me hablen de eso preso a 30 no me hablen de eso preso a 30 no me hablen de eso tan, tan, tan tan, 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 tan,大, tan, tan, tan tan, 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 tan tan Buenas noches, ¡haz! Tan, 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 tatón, tatón, tatón Tan, tátán, tatán, tatón Tan, tátán, tátán Entonces fue el lama Piggy, que es fuma util 죽asavi gdy con bala Lama y siempre lo dijo que era amiga Iba dañar la Guinea de panita sana Toda la noche iba a buscarla Ahora para en el punto y la canita estaba ebucada Entonces el lama Piggy de fum gun gun vatever Lama y siempre lo dijo que la miggy vvania Iba dañar la guía de panita sana Toda la noche iba a buscada Ahora para en el punto y la California te abancada Ahora para en el punto y la canita estaba a buscarla Entonces Tú eres ama pique, 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 vale Entonces tú eres ama pique, 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 vale Ahora paré en el teu punto y la tarnitas está a busa Pique 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 Ojo Pique 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 Pulpo de la careta y de la mujer En este sistema ronca tu niño, tú te mueres Y ay, no, 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 no te desesperes Que si tanto caliente es este beat el que tú más quieres Quiere, quiere Quiere que la scooter, le diga, fuego con todo Deseo todo soy el dueño, yo fui quela de esta Por último vino, la APPер nh, con el día se rebajó Para el segundo revivir, porque el loko se mcutó Peggy, pegy, pegy, pegy va Entonces tu eres la más, pegy, 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 pegy va Entonces tu eres la más, pegy, 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 pegy va La más pan en el punto, y la canita está buzada Peggy, pegy, 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 pegy... No puedo beat y el chigue raj sale por los poros Tengo ratos que no fumos, la subí con un árbol Cal e chifra en la derecha, nunca me deja solo Sabe que si la tengo encima me descontrolo. Prometieron muchas pepas, no tienen valor pulsada. Si el problema es que tú el chiquito largo se le instaló. Tengo un puestillo en el cajaco, no siento ni la cara. Le dejé el toto pelo, yo le dije que no inventé. Entonces tú eres la más piqui que fumas un cocombal. Lama y siempre lo dijo que era amiga, iba a dañar. Guilla de panita sana toda la noche iba a buscar. Ahora paren el punto y la canita está a buscar. Piqui, 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 piqui. Yo te ven bien y encuentro más buena. Yo te ven bien y encuentro más buena. Bebe, bebe y encuentro más buena. Bebe, bebe y encuentro más buena. Esta loca que te mata, que te no le perdas. Esta loca que te mata, que te no le perdas. Esta loca que te mata, que te no le perdas. Esta loca que te mata, que te no le perdas. Soy orgullosísimo, si me fallan brego palomísimo. Cojo mi distésimo, muevo lejísimo. Esos huevos los cobro carísimo. Ahora mismo mis huevos tienen más valor que mi físico. Ahí tengo todos los cueros rapidísimos. Le vendo un sueño que ni los políticos. No me compare con ese pancho que está crítico. Que con ese flow antiguo se ve bien ridículo. Ahí tengo todos los cueros rapidísimos. Le vendo un sueño que ni los políticos. No me compare con ese pancho que está crítico. Que con ese flow antiguo se ve bien ridículo. Y tú estás locas que te mata, que te no le perdas. Y tú estás locas que te mata que te no le perdas. Ay, tú estás demasiado desarrollada. Tienes pilas de mentalidad. Tú que te la quieres dar de primera dama. Yo me imagino que tu mamá es bien orgullosa. Ay, tu mamá está bien orgullosa. Conquistica muy olorosa. Tienes pilas de tatuajes como la pomposa. Pero lo que más me gusta es como tu posa. Quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das. A tu edad estás demasiado rica. Tú no le vas a dar maldad. Antisocial, la dieta y la bla 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 A mí no me hable de cama Yo lo que le doy tejido Cuando estoy prendido pa pagarme el lío cuando estoy prendido pa pagarme el lío cuando estoy prendido pa pagarme el lío a mí no me hable de cama Yo lo que le doy tejido Cuando prendo no me pago Ay, el cuero me lleva porque el ruling Con estoque y yo lo pago Cuando prendo no me pago Jamás huevón, copiame. Sames como lo hago Cuando prendo no me apago como Donati Tolgado. La bebida que mandeja para mismo pa'l culpado. Estoy en alta, estoy en alta, tú no ves que estoy sudado. Son los cueros que me ponen entre veces más delgado. Cuando estoy prendido pa' pagarme el lío. Cuando salgo pa' la calle, tú sabes que es con lo mío. Cuando me fundí, ustedes no hubieran salido. Que juzgueo con Donati, van tres días y yo dormido. En la madrugada hay otros combos, tal, lo que le dan tejido. La serie que no sale porque atiende el submarino. Los cueros cojo un clavo que tienen en el Darío. Pa' que le den punto por si la puñaran en su lío. Que es un huevo cuando prendo pa'l de cueros que más tengo. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando prendo no me apago, cuando prendo no me apago. Cuando estoy prendido pa' apagarme el lío, ay. 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 Es cuando estoy prendido pa' pagar mil líos A mí no me hablen de cama, yo lo que le doy tejido Cuando prendo no me apago No te creen que me tiré, no te creen que me tiré, no te creen que me tiré, no te creen que me tiré. No te creen que me tiré, no te creen que me tiré, no te creen que me tiré, no te creen que me tiré. Me mandando tanta nota que los profesores quieren que de clase, nada más preguntando cómo el gordito lo hace. Me tientan buscando que yo fracasé y yo tranquilo esperando que uno coja valor y se pase un teque, teque, yo mismo no hice, me di un tufo de la verde, de que por ahí pase, me la subo y se la subo, vámonos que son las 10 y lo meto, te lo saco mami, cuándo sea las tres. No te creen que me tiré, no te creen que me tiré, no te creen que me tiré. No te creen que me tiré, no te creen que me tiré. Una carta Film Ladurón, no te creen que me tiré. Ay, estamos cambiando, tempranito y el día da pa to. Quieren dañarnos el party, tiramos un molotov warnings. Me empezó el party ya empezó Andé a poco una agüita, me la cuarenta Ay, para, con la nota que tengo siento que estoy en Saturnal Bate, le di dos patas y estoy loco que llega a mi turno Cuando a mí me preguntaban, tú fumabas y yo no Y ahora cada vez que me lo pasas me lo fumo a todo No, 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 no Ay, para abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé Yo te voy a dejar cuando llevas para arriba Y aunque escupo para arriba no me cae la saliva Así yo te quiero mami, no me de más llegar Que yo te vivo y variando por el Simón Bolívar Deja el toro con tu amiga y yo soy todos los panas Y así no te llego todos los días en la mañana Y digo sana, sana, culito de rana Si no me arreglo hoy, me arreglo mañana O pasado mañana El loco mío se arregla con su mamá El loco mío se arregla con su mamá Me arreglé El loco mío se arregla con su mamá 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 Lo que pasa es que estés todo un minuto a mi足o. Eh, mas era eso. Lo que yo estabas descartido para cazando el pelo y me quería pegar una barriga que yo no recuerdo y pedir más perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El loco llora por su mujer. ¿Y qué pasó? El loco, mío, sale de la consulura. Me arreglé. Hasta abajo. Me arreglé. Me arreglé. El loco, mío, sale de la consulura. Me arreglé. Hasta abajo. Me arreglé. Me arreglé. Estas bautas me regresa Baby A ti te gusta bailar en el street street no le quieres bajar ni chin 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 Si te gusta bailar en el street street no le quieres bajar ni chin 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 A ti te gusta bailar en el street, no le quieres bajar ni chinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinch con la mirada de satánica en el medio quiere sexo traviesa más violeta cuando yo le supo el peso tú me tiras para que bajes y que siempre te lamba eso tú me ponías que te frenes para cometer lo confieso los visitos del problema y yo estoy evitando las vaqueradas son más grandes si yo le suelto los pelos si quieres que presume ya tienes un hombre hecho si no te pongo a correr por la cadena te late a ti te gusta bailar en el street no le quieres bajar un chin 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 y te gusta bailar en el street no le quieres bajar no le quieres bajar no y y y y y esta noche yo quiero que te apreches una nota alta conmigo te aproveches amarrate mordete y lambete bebe amarrate mordete y lambete bebe amarrate mordete y lambete de bebe Paso bate con ganas de mordete, con ganas de jalate y todo lo tuyo rompete, comete ese chapón del piso recogete, que cuando salga el sol no jajere y lo arete, pienso date estando un menor con 17, que te deja vibrando la piel de tembeleque, ya me dio una tanda disque pa que respete, y ahora me está sellando y me frena con paquete, y esta noche yo quiero que te apeche, una nota alta conmigo te aproveche, pa amarrate, mordete y lambete, bebe, pa amarrate, mordete y lambete, yo soy una perrita, yo dudo que me apeche, pero no te me salves de que yo a ti te aceche, pa amarrate, mordete y lambete, pa amarrate, mordete y lambete, a ti lo que te gustan en blusa, 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 a ti lo un pantaloncito que se te nota en la nào con un pantaloncito que se té ote el nano con un pantaloncito que... con un pantaloncito que... Los pesones parao' y la champa afuera ... sets falando palador los pesones parao' y la champa afuera س patience selight I over Set falando palador No me siento llano y ya toque el bastion veneno a otro querida con pa' veras vámonos pa' todos lados Yo va meto esperando que tiene el carro lavado dime si te sumo pa' que el jugo me hagas mandao Y esa blusa te la voy a romper donde te vea va a caer como el loco te maltrata donde sea Tengo a dos pilas de bolsa tengo una sotea porque no ando en esa me vacío donde sea López Oren parado y la echas pa' afuera López Oren parado y la echas pa' afuera López Oren parado y la echas pa' afuera tu querida y hondo pa' dos ven que te rejas pa' afuera López Oren parado y la echas pa' afuera tu querida y hondo pa' dos ven que me te uses pa' afuera Estaba con una morena me quería robar, con una blanquita que quería bailar. A las 3 de la mañana empezaron a cantar, cuando se volteaba no dejaba de sonar. Que eso sonaba Tuit-Tuit, cuando me miraba a mi, se te nota ver los ojos que tu te quería venir. Que eso sonaba Tuit-Tuit. Era tu la que quería, que te rompa los timbales, te salvaste que la cama mía tiene dos guacales. Tuit-Tuit-Tuit, Tuit-Tuit, que eso sonaba Tuit-Tuit. Tú querías involucrarme pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Malibú. Dice señas cuando me miraste que yo quería darte, pensaba que era un juguete y se rompió el camarote. Tui, 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 que eso sonaba tui, 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 tui. Estaba con una morena me quería robar, con una blanquita que quería bailar. A las tres de la mañana empezaron a cantar, cuando se volteaba no dejaba de sonar. Que eso sonaba tui, 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 que eso sonaba tui, 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 tiri, 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 tiri ¡Suscríbete! 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 1 2 2 3 3 3 4 que se me quite la ropa, Y sigue que hoy le toca Ay, me pides eso, que la choque toque Que la rompa toque, que la palta toque Que la lleve el paso por meterlo toque Que se joda toque, ya se va toque Pero que chulata, pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pero que chulata, pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Una madrugada, que quiero choque Hay más nada, pepe, ven dígame chulata Que, que quiere que le haga Ay, que yo quiero Que usted se me ponga loca Que se me quite la ropa Que hoy le toca Pero que chulata, pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Pepe, pero que chulata Ay Lili, muévalo duro si ya yo te di Tu quieres sonido y yo te lo mentí Si te veo de frente, por qué no te veo Que yo no me enamoro, lo siento por ti Lo que es que yo ya te di Ay Lili, que yo ya te di Ay Lili, que yo ya te di Ay Lili, que dan yo ya te di Ay Lili, que dan yo ya te di Ay Lili, sueldo eso mediante que la vas a sentir Te me conquistaste y yo te lo metí Si te dije que te quiero esa mancha pues te mentí Ay, no soy mentira, pero es verdad que no pa' que siente el key A que ya no estamos en repetir Bajamos despues de depurado de laquitos Amigas tambien tu quieres que me des pa' ti Suelta esa mediana y que no te enti Si, si, tu quieres que te agarres que la prenda Por lo que tu estas loca, por que yo te de tu tanda Cuando me lo saques, no espero que tu te sorprendas Ay Lili, que dan yo ya te di 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 Ahí entra un miento